Hola, soy la abogada Yanis Corrales de la FIMA de Abogados Corrales y hoy estamos hablando de distintas maneras de no tener que salir del país y poder ajustar aquí en los Estados Unidos para buscar su residencia permanente aquí sin tener que salir porque el proceso consulado es muy interesante para algunas personas y bastantes veces viene con un perdón, que es un proceso que es un poquito laboroso y costoso para las personas y arriba de eso que es el perdón nuevo, que además tienen que salir por una semana, vemos que la persona se estresa mucho antes de salir, así que siempre cuando vienen las personas a la oficina nosotros tratamos de hacer preguntas, a ver si califican para algo que no sea el perdón y podemos evitar ese proceso para la familia de usted porque sabemos que le causa estrés a las personas, aunque saben que van a venir para atrás, todavía se preocupan de las cosas que pueden pasar, siempre es más fácil hacerlo aquí en los Estados Unidos. Hemos hablado de la 2.45 en el pasado, hemos hablado de perdón nuevo y otras maneras de calificar. Muchas personas saben que si entraste a los Estados Unidos con una visa y te casas con un ciudadano o tienes un hijo de 21 años o una familia así cercana, lo puede pedir y puedes ajustar aquí mismo en los Estados Unidos sin tener que salir y hacer el proceso de perdón. Pero hay un tipo de ajuste que nosotros le llamamos un ajuste kilatán, está llamado tras un caso que salió no hace mucho pero está basado en ley un poquito más vieja que recientemente. Lo que dice la corte en el caso de kilatán es que mientras usted se presentó a un oficial y el oficial la inspectó y la dejó pasar, usted está admitido en los Estados Unidos técnicamente, entonces puede ajustar a estar aquí mismo sin tener que salir. No tuviste que tener visa, el oficial ni le tuvo que hacer preguntas. Vemos esos casos, son muy comunes en los jóvenes que entraron, bastante veces los jóvenes no entraron por el cerro, no entraron por un río, entraron en un carro porque estaban chiquitos, ¿no? Los jóvenes entraron en los carros sentados atrás con sus primos, el oficial no preguntó mucho, dijo todo el mundo para adentro. También es muy común la gente que entraron por Canadá o que entraron hace mucho tiempo antes de 9-11. Vemos que esos casos son muy comunes. Así que si usted entró así, tiene un chance y es elegible técnicamente para ajustar aquí en los Estados Unidos. Claro, se presenta un problema de cómo se prueba esto, porque no vas a tener una visa, no vas a tener un estapié en pasaporte, las maneras normalmente que uno puede comprobar que entró a los Estados Unidos y fue admitido no van a estar presentes, ¿no? Así que por esa razón siempre decimos que no debes hacer este tipo de proceso solo. Debes de usar un abogado para eso. La entrevista es un poquito más larga y hay cosas como affidavits que se tienen que usar. Pero en sí, hasta con un abogado el proceso es bastante más barato que un proceso de un perrón que ocupas muchas cosas, te tomas mucho tiempo y tienes que salir del país y entrar otra vez. Este proceso es bastante más fácil y es más rápido. Normalmente el permiso te lo dan bastante más rápido que con un proceso consulado. Normalmente no te dan el permiso de trabajo. Tienes que esperar hasta que llegue la residencia. Pero con un ajuste, normalmente en un mes o tres meses ya tienes tu permiso mientras estás esperando tu entrevista. Es un proceso más fácil y se puede hacerte aquí. Así que siempre tratamos de calificar a las personas por eso cuando entran aquí. Como les digo, debes de usar abogado no nada más que por la prueba, pero también te deben de de chequear el caso, hacer seguro que no hay otras banderas rojas que pueden presentar problemas. Como si dijiste que eras ciudadano de los Estados Unidos cuando estabas entrando, eso te puede bloquear completamente el ajuste. Así que debes de consultar con un abogado, hacer seguro que no tiene ningún tipo de caso, que se puede complicar después. Pero es algo que deben de mirar, preguntar preguntas, porque si calificas para esto te puedes ahorrar mucho dinero y tiempo y estrés. Nosotros la consulta siempre es gratis y siempre chequeamos si puedes calificar para otra cosa que no sea un perdón. Así que pueden llamar para una consulta con nosotros o si tienes preguntas específicas pueden preguntarlas por emails o llamar a nuestra oficina. Siempre estamos contentos poder contestar las preguntas y poder ayudarlo a calificar para una residencia o ajustar su estadio aquí en los Estados Unidos de la manera más fácil para ustedes. Gracias.